¡Suscríbete al canal! 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 Contra Marte, porque en la calle se puso a agarrar a la de los hinchados. Para enfocar a su ídolo. Contra lo que hiciste. Me venía re divertiendo por la calle puteando a los de River, porque yo soy Lanús. Le venía recordando a cada persona de River. Justo había en una cuadra como 40 de River. Me venía recordando la semifinal del 2017 de la Liga Artadores. Camila y las hortivas que son se enojaron conmigo, boludo. Yo nada más le decía... ¿Te acordás cómo le fue a River contra Lanús? Listo, eso le decía. Y me reía un poco. Después vi a una vieja con un piluso y una gafas. Y a la vieja, le quedaba muy gracioso el piluso, sinceramente. Y me reía un poco de la hortida. Mira, se empezó una... Empezó en una putier. Boludo, diga, yo hortida. ¿Te contaba esto al padre? Están acá adentro, las encerradas hortidas. Tengo como 50 años. Gente, literalmente está enfurecida sin razón. O sea, yo no tenía razón. No te pueden dejar pasar bien un día, que se enojan. Yo no te la voy a dejar pasar tan fácil, ¿eh? Ahora cuando salgan de baño van a ver. Tengo que ir al baño yo. Pará, que estoy diciendo, ¿qué quieres? La vieja del piluso. O sea, veníamos caminando, volviendo el boliche. Yo estaba agrediendo a hinchas de otro equipo. Me reí de una vieja con un piluso. Y tiré free incontrolablemente por la calle. O sea, molestando al prójimo. Claramente no tenía razón. Y en este video que estamos observando de fondo, me estoy peleando a muerte con Camila. Y ahora van a ver cómo terminó. ¡Wow! Estuve no sé cuánto tiempo mirando la cámara fijo para crear una escena dramática. Bueno, creo que la conseguí. Acá la tenemos a Marti, deplorable, entristecida, sufriendo. Nada, no sé si querían ver esto. Yo nada más. Yo venía por la calle. Estaba andando de risa tirando free. O sea, le dije a dos personas. Vos sos de River, yo soy de Lanús. ¿Te acordás? De la semifinal del 2017. Listo. Una vieja con un piluso. Me reí del piluso. Listo. Las otras dos horas. No, no me comien. No, ok. Estamos amaneciendo. Estamos por desayunar. No, no me comieron las crachitos. Si a veces comieron algo humedecido y en mal estado, les juro que no estaba peor que esas crachitos. Mirá, ahí está. Ahí la tenemos. Expuesta. Para que después Laura no diga que yo soy la que llena la casa de menstruación. No, Marti. Vos no quedas taballitas y yo sigo crach. Esa es la diferencia. Es un asco. Yo así lo estiro. ¿Cachi? No. Sí, Asti, no. No, para empare la mañana hubo un incidente. No, les voy a contar rápidamente. Acá expliqué lo que había pasado. La pelea de la mañana. La cual yo no, claramente no recordaba haber filmado. Bueno, acá la volví a explicar. La expliqué como cuatro veces. 8 de la mañana yo estaba llorando sola en la cocina. Porque me condenaron. Hubo una condenada social. Solo por tirar free. Bueno, como ya vieron, no me condenaron únicamente por tirar free. Pero si así lo hubieran hecho, hubieran tenido razón también. Porque el free que tiré fue paupérrimo. Yo estaba tirando free. Ahí tranquila, no molestaba a nadie. ¿Qué? Bueno, como decía. Se enojaron conmigo. Empezaron a putear. Me hicieron poner una llorada. Y realmente todo lo que hice yo. Cachi, vos me viste. ¿Qué hice yo? ¿Tiré free? ¿Molesté a alguien? Solo a la gente de River. ¿De qué estás hablando de esas calumnias? No lo digas, boludo. Están diciendo calumnias de una persona que no está en la casa. Y si cocinan todas las cosas. Y yo la estoy exponiendo. Sofí, Sofí. Acá me la gariza, te denuncio. No te lo digas, pero... No te lo digas, ¿verdad? ¡Jala! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, eh, eh, eh! Nuestra casa de salicetas. ¡Ay! Perdón. Perdón. ¡Ay, perdón! No, se reenocó. Me hizo sentir re mal. Me quise ir de la casa por un segundo. ¿Me puede ayudar? No, igual dupe. Es como un chico, ¿verdad? Que tengo que abrirse el griego. ¡Blamo! Camila, ¿qué preferís? ¿Nunca vas en tu vida a ver Shrek o tener hijos a los 24? Eso es jodas ¿O nunca vas a ver Shrek? ¿Sabes lo que yo estaba jugando? Por si hacías falta aclarar Shrek en la película favorita de Camila ¿Tener un hijo ahora o nunca tener hijos? No tener un hijo ahora ¿En serio? ¿Tú también? ¿Por qué no tener nunca hijos? No, pero yo no te supo, Camila Bueno, chicas, no soy un monstruo ¿No vas a ver nunca más Shrek o no vas a ver nunca más Friends? No vas a ver nunca más Friends ¡Camila! ¡Camila! No, 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 me imaginas Venías, para Porque Friends podés ver durante dos semanas seguidas y no ves el mismo capítulo ¿Vos qué te pensás que hago cuando llego a mi casa? ¿Pero ves Shrek on repeat cinco horas seguidas? Termina y vas a poner No, no hicieron cuatro películas de Shrek para nada No, digo la misma Shrek 2, tu película prefería Pero igual, boludo, no veo Friends y veo otra serie Prefiero ver Shrek ¿Ver solo Friends o ver solo Shrek? Es difícil porque es lo que decís, Friends hay más Si es toda la saga de Shrek, Shrek No, entonces hay un capítulo de Friends para eso Bueno, son cuatro películas y Friends son 24 capítulos, 10 temporadas, Camila Pero boludo, canta Lili con la vida loca el gato con botas por el mundo Sí, pero se lo pueden ver por YouTube No te estoy negando a ver escenas por YouTube Ay, entonces veo las escenas que más gustan por YouTube No, 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 no Podés ver la parte del gato cantando la vida loca Pero no podés ver la película entera No sé, es difícil Comenten en los comentarios ¿Qué preferís? ¿No tener hijos, pero casarte con el amor de tu vida? ¿O...? No tener hijos o tener hijos, pero llevarte muy mal con tus hijos ¿Te das cuenta que te llevas mal con tus hijos cuando ya se ponen grandes toda la infancia o no? Lara quiere un bebé Cuando termine, cuando es que nuestro bebé lo va a desechar ¿Quién me lo cuida? Me lo va a encajar a Acachi ¿Por qué Acachi? Ya, me van a... Me quieren encajar todos sus pibes Yo también, yo también te pedí ¿Por qué? Si vos... En la edad esa que son medio molestos ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, boludo? Porque si alguien tiene 0 meses a los 18 años ¿Qué preferís? ¿No tener hijos o tener un hijo para lo que te salga a YouTuber? ¿Qué preferís? Dale, dale, yo creo que responda, me importa esa, a ver ¿Me importa el amor de la historia de mi hijo de YouTube? Ay, vos, claro que... ¿Estás ocupado, también, no? Mientras esfuerce y... Ay, chicas, eran joda Era para que Martina se ofendiera ¿Qué preferís? ¿Que tu mascota sea el gato con botas? Pero nunca, a ver, podés tener ni a Lola ni a Charo Vale, no tengo manera de tener el gato con botas No te rima el gato con botas Sí, me daría un miedo si me despierto Y está Antonio Bandora Hola, preciosa Costi, sería pasto mal Antonio Bandora ¿Dónde era, pérdida? No tener mascotas o no tener hijos No tener hijos, eso es... No tener mascotas o no tener hijos No, no, pará, es re difícil Mi vida sería... Bueno, pero vos sos una desalmada Pero querés los nenes Desalmada, supongo que preferís un animal No, y no es un... Claro, claro que somos Claramente voy a elegir a los hijos Pero me pondría muy, muy triste Y sería muy infeliz Si no tengo un perro Así que por ahí mis hijos ¿Qué preferís? O sea, para que puedas tener hijos Qué más bien, no tener hijos Vale, chicas, no odia a los nenes No, no, pero... Camila odia a los nenes ¿Querís tener un hijo A tener a Charo toda tu vida? No, pará, además también la arrequise a Lola De que esté muerta y que la haya reemplazado Pero Lola, ¿cuál no? Pero Lola, ya está muerta, boludo No, para si quieres estar Pará Es difícil la pregunta que te voy a hacer En fin, no tener nunca hijos O para tener hijos tenés que matar a Charo Yo no iba conmigo, no No Tenés que hacer una llave inglesa A ver, en algún momento se va a morir Tenés que tirar fría Te quemas de los oídos No tienes que ser vos Pero al día de tener hijos Pará, no sean así Es que yo le digo Que preferís que esté Que preferís, patear a Charo O dejar que Marti le tire fría al oído Es que no sé con qué sufriría más Si es Marti, tirarme fría al oído a mí ¿Patear a Charo o patear a tu hermana? A mi hermana, a vos, a los otros No, ni en pedo pateaba a mi perra Ahora nadie elegiría patear a su perra Yo, 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 yo Que preferís, todas las mañanas Despertate y tenés que patear a tu perra O toda la mañana Para, 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 despertate y tenés que patear a tu mamá Tipo, vea Una pasadita cortita, tipo No, muy dolorosa Pero como que ya están hartos, tipo Que toda la mañana Pero el tema es que a mi mamá le puedo explicar Lo que está pasando El perro no Entonces le digo, mamá, perdón Es esto o el perro Y el perro Como que me salía a tener miedo Sí, pero tu mamá Te vas a ofender Porque le diste al perro antes que a ella No, boludo, porque el perro va a empezar a tener miedo Y se va a sentir re triste Y la mamá no, va a entender Sí, a Cam le va a encantar a tu mamá Que le pedés una patada de los putos No, pero yo, yo prefería que Si es al revés, prefiero Ah, si me lo explicaste, dejo patearme ¿Qué pedo, Cam? Antes de patear a mi perro Porque tu perro, boludo, es un fila ¿Qué pasa con cancha? No siempre No siempre Tu perra le da unos pedos más olorosos Si nada Los pedos de tu perra son infumables No podemos hablar de olores de perro Si no le damos renal Es una capa Mi perra El a perra No tiene olor Le eduqué como una ley de a mi perra Mi papá me haganlo Me haganlo Me haganlo Es el mío Terminó este gran video Espero que les haya gustado muchísimo Denle like Suscríbanse Compartan Así, chao Nos vemos Chao Tres, dos, uno Hoy se te hace miedo con mi sabiduría Ey, andate a la vía Arpía No te quiero, mi depto Volvete a la lomita No Dos, uno, dos Yo, ahora, no siento la canción Yo estoy subiendo Y vos estás muriendo Marti, anda a YouTube Un servicio para esto Que decide YouTube Yo tengo ausencia No, pero tengo una audiencia Que tiene inteligencia Y también tengo amnesia Después de salir Yo miro, la tiro Y después nos vamos A tirar unos pasos Con la loquita Callate, perico Te lo digo re, corta Nada complico Por favor, ¿cómo crees que te lo explico? Toda la manillola Duplico Ey Te dice Qué rimas con la especie Todo te crees que sufrí es bueno Por favor Ni que fuera trueno No te salver tanto Pero si te caes tranquila Que yo te levanto Soy un santo Y yo no aguanto Como soy buena Me das un poco de pena Cacho ¿Por qué me decís cacho? Yo soy mejor Y tengo más color Arre Creo que soy el perdedor Pero una Te va a hacer minimizar Pará, 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 pará ¿Qué me venías de eso en la cara? Se va a comer alta bala Mala Mala, malo eres Mala, malo eres Bata, Marti No te sabe la letra Mi flow te penetra Ay, te digo un poco de vaselida Para Marti Marcarlo por la garcha Ey, estoy seguro Recuerdo mucho Como te rompe el culo Hay tiempo para abreviar No sé, esto me corto Pero hay que ir Oh, me traje el arma Para dispararte Pero ya lo rompí A las largas Nos vamos al boliche Con todos los latidos En la música de Free Yo tengo colesterol Pero está muy oscuro Te va para los hondos Yo tengo futuro No, 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 no Estamos acá en la rotonda Venís y comédme en la anaconda Y después te mato en otra ronda Mario, te mato Nah, con Luigi y Mario ¿Pensás que sos distinta? Mirá Flaca, aquí te pinta Yo tengo que correr en la cinta Voy a penetrar El agujero Te lo voy a terminar Negro Yo soy Pensé que Chivin Te lo había enseñado bien Tu vieja me ama A veces de noche Ella me llama ¿Te gustaba como el uso? Porque a todos me dicen Que yo asusto A Rama yo le gusto Por favor Él me llama Yo le gusto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.